¡Aquí comienza Business Talks con Sello Sabana! Gracias a quienes nos acompañan en este, el cuarto episodio de Business Talks. Aquí nos acompaña un amigo personal, pero también un emprendedor que es exitoso cada vez más. Ha participado en diferentes ferias, además es cofundador del Club de Emprendimiento. Y pues nada, como siempre, espero que disfruten esta entrevista que está hecha con mucho amor para ustedes. Hola Migue, ¿cómo estás? Hola Sebas, todo muy bien, excelente. ¿Y tú? Todo muy bien, muchas gracias por haber venido Migue. No, la invitación siempre. Muchas, muchas gracias. Es un honor para estar acá sentado y hacer todo este tipo de cosas. Me alegro mucho. ¿Cómo es eso? ¿Qué te estás convirtiendo en Ironman? ¿Cómo es ese proceso de Ironman? Pues Sebas, fue una meta que me propuse hace unos años. Siempre, chiquito, me ha gustado retarme. Cuando conocí la competencia de Ironman, vi que era no tanto una competencia... Bueno, sí es una competencia que te exige físicamente, pero más que todo mentalmente. Es una competencia que tú tienes que nadar 3.800 metros nadando. Después de la nadada tienes que montarte en la bicicleta y 180 kilómetros en bicicleta. Después te bajas de la bicicleta y tienes que correr una maratón, que son 42 kilómetros. Entonces, más que todo es un reto físico y muy mental, muy mental. Y sí, para eso me estoy preparando y espero en dos años estar compitiendo... O bueno, estar en el mundial de Ironman en Kona, en Hawái. Bueno, espectacular. Sí, tú siempre has sido un polifacético que hace muchas cosas porque... Pues hijo, hermano, emprendedor y estudiante. Y eso me llevó a preguntarte cómo es el manejo del tiempo. ¿Qué tips nos puedes dar de manejo de tiempo como alguien que hace tantos proyectos y proyectos de alto rendimiento? Pues Sebas, la verdad soy un man muy organizado. Me gusta, o sea, valoro mucho mi tiempo. Lo que hago, un tip excelente, o sea, creo que mucha gente sabe que existe esa aplicación pero no la usa correctamente. Es Reminders en iPhone. Entonces, lo que yo hago es que divido, por ejemplo, las cosas que tengo. Entonces, está un bloque de Bcookie, está un bloque de Se Emprende, el club. Y está un tema de personal o de trabajos de universidad, etc. Lo que hago es que hago una lista desde cuando me despierto hasta cuando me duermo de lo que tengo que hacer en el día. Y ahí voy chuleando como temas pendientes. Cada noche me tomo 15 minutos para planear el día siguiente. Es decir, en la rutina diaria que tengo, que se llama rutina diaria en la lista, pongo todas las actividades. Desde que me despierto, o sea, hasta lo más mínimo, hasta en el tiempo en el que me tengo que bañar, tengo que ir a la universidad, tengo que hacer tal trabajo o adelantar cualquier cosa. Y ahí entonces empiezo. Por ejemplo, mi rutina empieza a las 4 de la mañana. Entonces, a las 4 de la mañana me levanto, después medito 15 minutos, ya van las 4 y cuarto. Después me meto a bañar, hago un ejercicio de abdomen. Y así se va desplegando como toda la rutina diaria. Ese es un primer tip. También es difícil. Es difícil hay veces manejar el tiempo porque los imprevistos siempre están. Que un trancón, que te toque hacer un trabajo extra, que el entrenamiento no fue como lo esperabas, entonces te aburres. Entonces, pues nada, es como manejar también esa flexibilidad contigo. Porque llegas a un punto en el que estás exigiéndote, 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 exigiéndote. Que hay veces ya es como aburrido. Es aburrido tanta exigencia que tú dices, ¿cuándo va a tener un tiempito libre para mí? Pero ahí va el tema de qué tan dispuesto estás para pelear por lo que quieres. ¿Cómo es la cadena de prioridades que tú tienes, digamos, en el manejo del tiempo? ¿Qué porcentaje de tiempo destinas a la familia, al emprendimiento y al estudio? Y a hacer ejercicio y prepararte para las competencias de los teatrones. Hace seis meses, Sebas, mi familia se separó completamente. O sea, somos muy unidos, siempre somos muy unidos, pero vivimos en partes diferentes del mundo. Mi mamá y mi papá viven en México. Mi hermana está estudiando en Alemania y yo estoy acá en Colombia. Para mi familia siempre ha sido muy importante el estar unidos, el contarnos lo que nos pasa, lo que hacemos. Y una llamadita de 20 minutos diaria con los seres queridos no tiene como mucha relevancia en la rutina. Esos 20 minutos los disfruto, o sea, los disfruto al máximo porque son 20 minutos que yo puedo hablar con mi familia. También le dedico bastante tiempo a mi familia. Hubo hace unos meses que tuve un problema. Claro, me fui tanto en mi rutina como concentrado en mí que estaba dejando a mi familia y como temas de amigos a un lado. Y creo que también se trata de tener un balance. No todo es como vamos a hacerle, vamos a hacerle, sino que también se puede salir, se puede ir a almorzar en un restaurante con la familia. Mi familia hace un mes, estábamos acá los cuatro, entonces fue muy bacano. Entonces, como partir también esa rutina y también dedicarle tiempo a la familia. O sea, le dedico, hace un mes me di cuenta que le tengo que dedicar mucho más tiempo a mi familia. Y ahí empecé a cambiar un par de cosas. Mi lista de prioridades es, lo primero que todo, es el estudio. El estudio es fundamental para mí. Segundo, pues mi emprendimiento, Bicuki. Tercero, el deporte. Cuarto, ya va temas de, no sé, espacios con amigos, si quiero salir de fiesta, un concierto. Ahí ya va como reduciéndose. Principalmente tengo el estudio de prioridad porque le hice una promesa a mi papá y a mi mamá también. De que si a mí me empezaba a ir muy bien en el negocio, no iba a dejar el estudio por nada del mundo. Creo que la universidad es, más que todo, un tema social. Te enseña mucho a cómo interactuar con otras personas. Por ejemplo, a compartir este tipo de espacios. Y la universidad te puede, o sea, te puede dar un apoyo grandísimo cuando estás emprendiendo. Yo me pregunto qué pasaría si no estuviera estudiando. Siempre soy de preguntarme, cuestionarme. Y todo lo he aprendido en el triatlón. Porque lo único que te queda cuando estás en una tarea constantemente, pues es muy repetitiva, durante mucho tiempo. Además es un desgaste físico, lo único que te queda es la cabeza. Entonces empieza uno a cuestionarse muchas cosas. Y una de esas cosas fue el tema de, bueno, qué pasaría si yo me salgo, si no me salgo, dónde estaría, estaría acá sentado contigo hablando. Entonces ese tipo de cosas yo creo que la universidad es muy importante en temas de apoyo, de socializar y contactos también, contactos. Entonces, retomo ese tema del elemento social que tiene la universidad y lo retomo para hacerte una pregunta puntual de B.Cookie, que ya vamos a comenzar a hablar un poco más de eso, y es cómo son los vínculos, más bien cuál es el lugar de los vínculos humanos, sociales, los tejidos internos de la marca. Porque son tejidos, como yo lo entiendo, fundamentales, tanto en la relación con los clientes, que es una relación personal, cercana, pero también como tú has ido creciendo, has ido encontrando personas claves para conformar un equipo de trabajo exitoso para la marca y todo eso a través de esos como lazos sociales. Entonces quiero preguntarte, ¿qué estrategias implementas? ¿Cuál es tu óptica frente al sentido de las relaciones sociales al interior de la marca? Desde el inicio. B.Cookie, como el lema lo dice, es B.Cookie, B.U. Lo que me encanta de una persona es que sea muy auténtica. Y lo que me encanta de las personas es que puedan expresar lo mejor de ellas a través, o sea, de un producto, o sea, de cómo actúan, cómo se visten, etc. Yo lo quise hacer como la marca de B.Cookie, una parte fundamental en la vida de la persona, o sea, que B.Cookie pueda representarte en cualquier lugar. B.Cookie en este momento tiene unos sabores, es M&M, vainilla, red velvet y birthday cake, pero la idea es que B.Cookie no solamente sea como, sí, el postre, pero también se puede expandir a temas de, bueno, ¿cómo hace B.Cookie para acompañarme en mi vida fit? B.Cookie, entonces transformar esta masa en una masa fit. B.Cookie, por ejemplo, también queremos unir a las familias, o a las fiestas de los niños que las mamás tienen que tener alguna actividad o algo, no sé, tener la masa y que ellos puedan crear la actividad y hornear galletas, hacerle figuritas y que puedan expresar lo mejor de ellos. B.Cookie, esa parte social, como B.Cookie empezó, fue de amigos acá en la universidad, o sea, yo empecé con mi mamá en la cocina, hice una prueba, una masa y la traje acá a la universidad. O sea, si no fuera por mis amigos que hicieron el voz a voz de la masa, yo creo que no tendría negocio. No cree que solo puede, que solo, pero también hay veces se necesita el apoyo de alguien también, y tus amigos y familia es el primer apoyo en el que uno tiene que disponer. Y en la parte social, claramente he pensado en como B.Cookie, B.U., es cómo yo puedo apoyar a esas fundaciones de niños de bajos recursos y cómo un porcentaje de esas ganancias que yo tengo de B.Cookie se pueden ir, no sé, a una fundación y ver cuántos niños quieren ser futbolistas o quieren ser artistas y yo poder con las ganancias de B.Cookie darles los utensilios o pagarles unas clases de fútbol con algún entrenador a los niños que quieren ser futbolistas o darle los utensilios de arte para los, para los niños, niñas que quieran ser artistas y que ellos puedan expresar lo mejor siendo ellos. Por eso B.Cookie, B.U. A mí me encanta la marca y siempre te he dicho, Migue, que yo veo estos productos y yo veo un producto transparente, me muestra lo que contiene, me muestra lo que es y me invita a celebrar quién soy yo, mi personalidad, mi identidad. Ustedes, como marca, ¿cuál es el consumidor que perfilan como el consumidor de B.Cookie? ¿Quién consume B.Cookie? Bueno, principalmente universitarios. O sea, tú lo ves y tú dices, sí, es pequeño. Pero lo bacano de esto es que es un snack que tú puedes guardar. Te voy a poner el ejemplo. Por ejemplo, si tú compras en la cafetería un croissant, te lo tienes que comer ahí mismo. Si entras a clase, pues puede que hagas harinas. Yo lo pensé mucho y creo que es una clave del éxito de este producto, es que es un snack que tú puedes guardar durante el día, no se te va a dañar y no huele, tampoco hace harina y además te llena, te da energía. Entonces, básicamente es el universitario entre los 18 o 22 años que lo usa para el día a día en la universidad. Ahorita ustedes están participando en diferentes ferias. También he visto por ahí muchos posts de puro sold out de ustedes. Están que venden y arrasan. Dato curioso, quiero saber cuál es el producto más vendido. Pero también quisiera saber, después de que me digas el producto más vendido, cómo llegaste a tener un producto más vendido, cuál ha sido el proceso, cuáles fueron esos obstáculos que tuviste que pasar para llegar a donde has llegado. Ok, he tenido bastantes obstáculos. Una cosa, Sebas, que me parece muy importante es la perseverancia. El tener también esa habilidad blanda de tú decirle a tus clientes, oigan, me pueden dar un feedback duro, o sea, dénmelo duro. O sea, antes si me lo dan más duro, mejor para mí, porque yo puedo corregir el producto y hacerlo para ti. Cuando empecé, tenía varios, o sea, a la gente le da pena decirle, oye, tu producto está maluco, no me gusta. Pero había ese apoyo de los amigos que me decían, Miguel, esto no, no está siendo bueno. Yo recolectaba todos esos insights, como esas opiniones, y perfeccionaba con mi mamá. Dije, no, que le falta más elasticidad a la masa, no, que le falta más azúcar, no, que es que me empalaga. No, entonces, hasta que llegó un punto en el que como que recolecté toda esa información, la pude presentar en una receta. Y ya con esa receta me fui. Ya hay diferentes temas de gustos. Por ejemplo, a mí me encanta el de vainilla chips. Me encanta la vainilla y ese toque de chocolate. No me gusta tanto el de verde cake, porque ya es muy vainilludo. Pero ya es tema de gustos. El producto que más se vende, el que más más se vende, puede ser el sabor de M&M, y el de vainilla chips, que es el clásico. También lo que busco con B-Cookie es que tú puedas usar esa masa, como esa masa se puede comer, así como está en el empaque, se puede hornear y se puede comer como un helado. Cuando tú la hornees, puedes hacer los bites, puedes hacer, no sé, si vas a dar un regalo, pues que sea a la novia. Entonces, hornear la galleta de corazón, o que sea un plan de los dos para galletas. Ese es como los obstáculos que yo he tenido, que son las opiniones de la gente, que hay veces, hay días buenos, hay días malos. Hay días que uno dice, no se vendió nada, ¿por qué no se vendió nada? Entonces ahí empieza uno a cuestionarse. Hay veces que también me sentí desmotivado, porque había días consecutivos que no vendía, no vendía. Pero ya uno lo tiene que ver con un aprendizaje, como, ¿qué estoy haciendo mal? ¿O qué puedo corregir? Ese es otro tip que les doy también, que sea todo lo que ven malo, tómenlo como un aprendizaje, porque si tú lo ves como un aprendizaje, nunca, siempre te vas a estar sorprendiendo, nunca te vas a desmotivar. Es como un niño, que si está aprendiendo a hacer algo, cada pasito adelante queda, es un, es, wow, aprendí algo nuevo, o avancé. Y en el tema de las ferias, pues las ferias, lo que decía, el apoyo a la universidad, yo la verdad no sé, como emprendedor hay veces, uno no sabe dónde buscar las ferias, dónde contactarlas, cómo hacerlas. Ahí va el apoyo de la universidad, que me decía, Migue, postulate a esta feria, Migue, postulate a tal cosa, Migue, haz esto, haz esto, haz esto. Y así me fui yendo, así me fui yendo. Ya cuando vi que el producto empezó a ser reconocido, le empezó a gustar a las personas, hay veces, como es un producto tan nuevo, también en el mercado colombiano, las personas dicen, masa de galletas, no, eso me va a caer mal, eso me va a caer demasiado mal, pero cuando, esa es la importancia del bozador, de los amigos, cuando tu amigo consume, tu amigo, tu otro amigo también, y amigos y amigos ya ven todo eso tan común, pues para ti empieza a ser común. Entonces, ahí fue como, fue como una bola de nieve, una bola de nieve que cada vez se va haciendo más grande. ¿Cuáles serían los esenciales que un emprendedor exitoso tendría que tener en mente? Los esenciales en temas... Sí, para emprender. Para emprender, tomar acción. Yo digo, tomar acción es el principal, puede ser la idea muy bacana, muy chévere, la idea transforma el mundo, pero si tú no tomas acción, no vas a hacer nada. Lo segundo, es tener la capacidad de hacer lo aburrido constantemente. A mí constantemente hacer masa no es que sea el plan tan guau, pero ya es una cosa que mucha gente lo ve aburrida, pero yo todavía sigo soportando ese aburrimiento, pero convirtiéndolo en una experiencia muy linda, por lo que estoy creando. Entonces yo creo que es tomar acción, la capacidad de hacerlo aburrido, divertido, y constantemente. Lo tercero es ser organizado, ser muy organizado. Y el cuarto, la cuarta cosa esencial es ponerse, yo lo divido como por metas semanales, mensuales, y hasta trimestrales, pero es que tres meses también es mucho tiempo. Yo creo que en una semana, si uno se plantea cada semana tres, cuatro victorias con el proyecto que tiene que hacer, y las va cumpliendo semana tras semana, al final del año vas a tener algo muy bien estructurado. Bueno, Miguel, muchas gracias por todo ese speech espectacular, inspiracional. Mándale un mensaje a los que nos están viendo en este momento, emprendedores que tal vez se sienten identificados con tu historia, que ya conocen tu producto o que no lo conocen, pero que hoy definitivamente quedan fidelizados contigo, porque es importante algo y es que es quien está detrás de la marca, quien es la esencia, y tú has puesto tu esencia en Bicuki, entonces si se enganchan, se enganchan primero contigo y luego se quedan fidelizados con Bicuki. Pues el mensaje que les doy a todos ustedes es que empiecen ya, por favor empiecen ya, yo soy un pelado que no tiene una necesidad mucho más allá, que yo sé que las voy a tener en un futuro, puede ser un hijo, sostener ya una casa, los servicios, todavía no tenemos necesidades tan grandes como otras personas y dejamos pasar ese tiempo y decimos, no, cuando salga a estudiar empiezo a emprender, sí se puede, sí se puede emprender, estudiar y hacer triatlón, sí se puede, solamente es el tema de organizarse, tener el tiempo para cada tarea y tomar acción, empiecen, empiecen de una vez, que la oportunidad más grande que uno tiene en este momento es la de vida de universitario, estudiante, que todavía no hay necesidades tan grandes y pueden dedicarle mucho tiempo a un proyecto que puede, puede ser el proyecto de su vida y puede ser el que les va a dar todo lo que quieren, o bueno, que les va a hacer esa persona que ustedes realmente quieren ser en un futuro. Gracias, Miguel, y como siempre, gracias a ustedes que hacen The Business Talks, Business Talks, ustedes son la esencia de este programa. Hoy aprendemos que tenemos que estar seguros de lo que somos, celebrarlo y también apoyar esas marcas que nos inspiran como Bicuki a estar seguros y felices de quienes somos, tener clara nuestra esencia y llevarla a la acción, porque los sueños son increíbles y sin duda marcan una parte fundamental del proceso de emprendimiento, pero la acción es determinante en que esos sueños se conviertan en nuestro presente. Si se perdieron el tercer episodio, los invito a verlo en los canales institucionales y les mando un fuerte abrazo. Gracias.